En el Instituto de Física tienen un dispositivo que permite ver imágenes que se usan para estudios científicos a través de rayos X. Ahora los investigadores que lo manejan le encontraron una nueva aplicación. Vamos a ver la nota que preparamos con información de David López Arce. En el Laboratorio de Imágenes Biomédicas del Instituto de Física de la UNAM, desarrollan instrumentación para obtener y analizar imágenes con aplicaciones en biología y medicina. Un ejemplo de los dispositivos construidos en este laboratorio es la microtomografía de rayos X. Es una técnica que se usa para estudiar animales pequeños, animales de laboratorio como ratas y ratones, y proporciona información anatómica de muy alta resolución espacial, con muy alto detalle. Es posible con este tipo de imágenes obtener información en tres dimensiones sobre básicamente la densidad de un objeto y por supuesto eso tiene aplicaciones biomédicas muy importantes. El dispositivo está compuesto por un detector digital de rayos X de alta resolución y un tubo de rayos X diseñado para muestras pequeñas. A diferencia de las tomografías que se utilizan en objetos grandes como los seres humanos, estos dos componentes no giran, por lo que construyeron una base que sí lo hace. Con esta base giratoria, con muy alta precisión, se pueden mover fracciones centésimas de grado, de tal manera que se puedan obtener radiografías del objeto, cientos de radiografías, desde todos los posibles puntos de vista alrededor del mismo. Estas imágenes se procesan en un software desarrollado en el laboratorio y obtiene un mapa tridimensional de la densidad del objeto. Además de su uso en estudios preclínicos, recientemente encontraron aplicación en estudios de paleontología. Sin esperarlo, se presentó la oportunidad de analizar muestras de ámbar, dado que el ámbar contiene a su vez muestras de interés paleontológico, que también es muy interesante para los biólogos. El ámbar tiene una densidad adecuada para el dispositivo y permite contrastar los objetos encapsulados. Con microscopía, las muestras a veces son obstruidas por hojas o materia orgánica, con las imágenes de microtomografía se pueden procesar y eliminar esas obstrucciones. Yo termino con un mapa tridimensional del objeto y ese mapa se puede manipular en la computadora, de tal manera que yo seleccione la información que quiero desplegar, pueda hacer cortes en diferentes direcciones y de esa manera eliminar información que no me interesa y solamente conservar la información que es de utilidad para el biólogo. Otra ventaja adicional es que se pueden hacer medidas muy precisas sobre el objeto, porque se tiene un modelo calibrado del objeto en el que se pueden hacer medidas, se pueden estudiar características del objeto en mucho detalle, se pueden contar sobre el objeto, por ejemplo, cuántas patas tiene el sujeto que se está estudiando y todas sus características anatómicas. Aunque existen dispositivos, este es el único construido en México. Fue diseñado para hacer estudios preclínicos, pero las aplicaciones son diversas. Actualmente lo usan en investigaciones de biología evolutiva de peces y de ciencias de materiales.